¿Cómo están amigos? Para informarles que distintos partidos políticos, organizaciones como también agrupaciones cívicas ya se alistan para trabajar en un frente único, se dice, luego de que el Tribunal Supremo Electoral haya sacado el cronograma para las elecciones generales que apuntan al 3 de mayo para las elecciones generales que se van a vivir en nuestro país. Estas son parte de las estrategias. Por su lado, el movimiento al socialismo también ya trabaja y alista a sus futuros candidatos.